5 Minutos ante Jesús Sacramentado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, oh Jesús, con mi más viva fe, que está realmente presente aquí delante mío, bajo las especies eucarísticas. Tú, el Verbo Eterno del Padre, engendrado desde todos los siglos y encarnado luego en las entrañas de la Virgen Madre, Jesucristo Redentor y Rey. Creo realmente que estás presente en la verdad inefable de tu divinidad y de tu humanidad. Jesús, eres el mismo de Belén, el divino niño que aceptara por mí el aniquilamiento, la pobreza y la persecución. Eres el Jesús de Nazaret, que por mi amor abrazó el ocultamiento, las fatigas y la obediencia. Eres el divino Maestro aquel que vino para enseñarme las dulces verdades de la fe, a traer el gran mandamiento del amor, tu mandamiento. Eres el Salvador misericordioso, el que te inclina sobre todas mis miserias con infinita comprensión y conmovedora bondad, pronto siempre a perdonar, a curar, a renovar. Eres la víctima santa, inmolada para gloria del Padre y bien de todas las almas. Eres el Jesús que por mí sudó sangre en el huerto de Getsemaní, quien por mí sufrió la condenación de tribunales humanos, la dolorosísima flagelación, la cruel y humillante coronación de espinas, el martirio cruel de la crucifixión. Eres quien quiso agonizar y morir por mí. Tú eres Jesús resucitado, el vencedor de la muerte, del pecado y del infierno. Quien está deseoso de comunicarme los tesoros de la vida divina que posees en toda su plenitud. Jesús mío, te encuentras aquí presente en la hostia consagrada, santa con un corazón desbordante de ternura, un corazón que ama infinitamente. En tu corazón Jesús, encuentro el amor infinito, la caridad divina. Dios, principio de vida existente y vivificante. Que dulce me es, Dios mío, Trinidad Santísima, adorarte en este sagrario en el que ahora estás. Y por ello me uno a los ángeles y santos, quienes, invisibles pero presentes y vigilantes, junto a tu sagrario, te adoran incesantemente. Me uno sobre todo a tu Santísima Madre y a los sentimientos de profunda adoración y de intenso amor que brotaron de su alma desde el primer instante de tu encarnación y cuando te llevaba en su seno inmaculado. Y mientras te adoro en este sagrario, lo hago en todos los del mundo, y especialmente en aquellos en los cuales estás más abandonado y olvidado. Te adoro en cada hostia consagrada que existe entre el cielo y la tierra. Te adoro, Dios Padre, porque por medio de Cristo has descendido hasta mi humanidad y que porque por su corazón adorable te has unido tan estrechamente al hombre, a mi pobre criatura ingrata. Te adoro en este templo, santificado por la presencia siempre actual de tu ser divino. Me postro hasta la nada en adoración delante de tu majestad soberana, pero al mismo tiempo el amor me eleva hasta ti. Te adoro, Dios Padre, y te amo. El amor y la adoración están totalmente confundidos y mezclados en mi alma. Un tesoro que jamás se agota, mientras más lo obtengo, más aumenta. Quédate conmigo, adorado corazón de Jesús, inmenso como tú, porque tú eres grande con nosotros. Adoro a Jesús, quien por su humanidad es mi hermano y por su divinidad es mi Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.